buenas noches buenas tardes buenos días os traigo la predicción como todas las semanas domingo lunes aquí estamos sin fallar a nuestra cita del equipo de la semana número 10 ojo al dato porque tenemos cartas muy interesantes eso sí vais a ver al final de este vídeo que no es tan potente el doble wood como casi todas las semanas hay muy pocas cartas buenas y también vamos a ver todos esos want to watch que tenemos con cuatro victorias que hay unos cuantos más que la semana pasada ya que el sevilla no ha terminado de materializar esa quinta victoria y lo volvemos a tener con cuatro victorias así que todo eso y mucho más aquí en este vídeo en la predicción como todas las semanas si te gusta like comentario y sígueme vamos allá let's go pues lo dicho guapos y guapas comenzamos con los partidos del viernes vamos con la bundesliga y en este caso ausburgo 2 bayern de munich 1 esto ha sido este ha sido el partido que le ha quitado en la quinta victoria a los de upamecano sabitzer world to watch y tenemos a han quien se acuerda del mítico han que hace no sé fifa 19 fifa 18 era una carta muy buena jugaba creo que en el volumen check blackbar de delantero estaba rotísimo como decía arián y tenemos a perdense que también un lateral que este sí que me gusta mucho para el doble bus que lo veremos al final del vídeo cómo se quedan estas cartas pero bueno los dos apoyaron la victoria de su equipo con un gol cada uno pasamos a la liguan la liga francesa donde tenemos un empate con mónaco 2 lille 2 y tenemos un jonathan david que metió dos golitos para ese empate y nos vamos a los partidos del sábado borussia mönchengladbach 4 con tres asistencias de sting una carta lamentablemente que con ese ritmo no es utilizable para el atlético de madrid el 1 a 0 que le metió a los asuna lo dio felipe con un golito creo que puede llegar a salir porque no un central que da pues la victoria a su equipo por la mínima y mantiene por supuesto la portería a cero para la premier league comenzamos con el partido de leicester tercero chelsea 3 gol de rudiger y gol de canté me gustan los dos cartazas de rudiger la carta rule breaker me encanta stop centrales sin ninguna duda y luego tenemos a engolo canté como no una carta con engolo que tenga 80 de ritmo ya me parecería sobrenatural canté lo que le falta es un pelín más de ritmo para estar en todo el campo como nos solía acostumbrar en fifas anteriores así que creo que canté con 80 de ritmo puede ser absolutamente meta en cualquier equipo 2 a 0 aston villa brichton el aston villa y el brichton los dos venían de una racha malísima de cinco partidos sin ganar y tenemos que minks o el central marcó un gol apoyando a la victoria así de su equipo por fin rompiendo la racha negativa otro empate en este caso barney christian palace los dos con tres goles y tenemos a 20 que con dos golitos sí y tenemos a me y creo que tarkowski también el otro central marcó gol así que cualquiera de los dos podría llegar a salir o incluso por ser un empate quizás no salga ninguno para el newcastle 3 benford 3 tenemos a ser gicanos con dos asistencias y tenemos a las celles también con un gol otro central mucho central con gol esta semana e ojo norwich 2 south and tom 1 handley también otro central el escocés con un gol ojo madre de dios el manchester united que no da pie con bola inexplicable como lleva de seis partidos solamente una victoria el equipo de cristiano ronaldo fernández sancho rushford y compañía 4 a 1 perdió contra el wad por como denis una de las estrellas del partido con ese gol y dos asistencias una carta que con el doble bus también es una de mis favoritas otro derbi que tendremos en la premier league 4 a 0 le metió el liverpool al arsenal tocadita de cara explicada de los de mané sala arnold y compañía en este caso 30 arnold tenemos dos asistencias y mané que no creo que salga lógicamente acaba de salir pues hace una semana o dos semanas su carta de emceo saldría de y si llegase a salir con un gol y una asistencia nos vamos al primer partido de hoy de la serie a atalanta contra el especia 5 a 2 pasale dos goles y una asistencia y ojo muriel gol más asistencia en apenas 11 minutos que estuvo jugando el partido salió pues no por no sé por quién salió de cambio pero solamente 11 minutos consiguió el colombiano alzarse con el gol más asistencia y para mí sería uno de los favoritos sin ninguna duda de esta semana y me encantaría probarlo pese a que muriel no tiene cartas muy metas durante todo el juego incluso su toti o lo que sea no llega a ser del todo top pero quiero probarlo sin ninguna duda pasamos al 0 2 lazio juventus en este caso bonucchi fue los que marcó los dos goles si no me equivoco de penalti entonces pues bueno cuánto le damos de valor a un gol de penalti pues bueno un central con dos goles de penalti veremos si a sports le da su merecido por otra parte pasamos a la fiorentina 4 hace milán 3 blachovic una de las estrellas sin ninguna duda del equipo dos goles y una asistencia para ganar por la mínima a los rossoneros pasamos a la liga holandesa heracles contra no sé quién más tres goles a uno a zaoui marcó dos golitos para la victoria kitel por su parte para el hamburgo segunda división alemana gol más dos asistencias una carta que en banda quizás con el doble bus se queda interesante y nos vamos a los partidos del domingo vamos con el real madrid 4 a 1 que le metió al granada dos asistencias de cross gol de nacho y gol de mendi fernland mendiel de los mejores laterales izquierdos sino el mejor de oro y saldría una carta y exquisita brutal muy 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 rica nacho por su parte tampoco me disgustaría por lo menos para probar a ver qué tal va nacho siempre le falla su altura pero bueno oye a lo mejor funciona bien la carta pero bueno también tendríamos a cross que lamentablemente con ese ritmo no sería útil para el 4-0 del getafe cadiz tenemos a arambar y con dos asistencias para el centrocampista uruguayo y el reins lens el 4-0 que también faibre o faibre marcó un gol más una asistencia para su equipo met 3 burdeos 3 nos deja un níget con dos goles y un odin con dos goles y una asistencia vais a ver muchas cartas de perfil bajo de media baja de stats bajas pero esta semana chicos está cruda la cosa y el delantero del niza hizo dos goles una carta que en estas estadísticas quizás no te interese pero para el final del vídeo seguro que sí porque tiene unas estadísticas muy buenas de delantero top francés rodrí fue uno de los que apoyó a su equipo con un gol en la victoria 3 a 0 frente al everton quizás no sea suficiente para salir con un golito solamente pero os lo traigo para que le echéis un vistazo al otro gol creo que fue de sterling y otro delantero más así que este sería el destacado 2 a 1 tottenham lens holder con un gol y reguilón con otro gol este el español se quedaría una carta parecida a la carta que tendríamos de adidas así que mucho ojo porque quizás la adidas baje un poco si saliese reguilón y podríamos ahí echar el ojo para ganar monedas volvemos a la serie a en este caso sasuelo 2 cagliari 2 iberardi nos dejó el banda derecha italiano con un gol y una asistencia también para salir y en la victoria del inter de milán frente al napoli canaloglu nos dejó también un gol más una asistencia muchos jugadores con gol más asistencia así que ya veremos sea cuál de todos nos saca nos vamos a la liga en y 10 una liga que salió hace nada hace apenas creo que tres días nos sacaron unos buenos jugadores en objetivos en sbc y tal así que alguno de estos jugadores quizás os interese si es que os habéis hecho los objetivos en este caso linsen saldría quizás con dos goles por la victoria de su equipo el feyenor sin salir de la liga holandesa berman también con dos asistencias se postula a uno de los jugadores del team of the week 10 y también bergis que jugó de mco lo vemos aquí en la victoria de su equipo el ajax que también incluso podría llegar a subir la carta world to watch pasamos a los want to watch pero no sin antes decirte que te suscribas por favor te mola la predicción del equipo de la semana te mola como te traigo cada semanita sin faltar a nuestra pequeña cita todos estos diseños tan guapos like ponme abajo un buenos días a la hora que me estás viendo la que seas en méxico en colombia en brasil en venezuela en españa en inglaterra en singapur me da suda ponme abajo un comentario y sígueme vamos con los world to watch de esta semana qué tal oa el psg por fin parece que pueden alcanzar esas cinco victorias se coloca como equipo para conseguir esas victorias ya tiene cuatro el manchester y united lamentablemente se le pone todo muy cuesta arriba a los de cristiano ronaldo el chelsea por fin consigue esas cinco victorias que hace que saúl y lukaku suban de precio espero que hayáis vendido las cartas antes del partido siempre por si acaso el real madrid también se queda a una victoria de las cinco así que alaba ojo para esta semana que puede subir mucho su precio el atlético de madrid también se coloca con tres victorias así que todavía le quedan dos de momento no los tocaría creales por su parte el manchester city si alcanza las cinco victorias así que perdón las cuatro victorias así que ojito por si sube depay pese a que ha marcado gol de penalti con el barça no creo que salgan este team of the week pero bueno el barça también está a si mar si gana los tres de tres que le quedan podría llegar a subir depay ojalá por dios ojalá y por último tendríamos al bayern y al inter que los dos tienen las cuatro victorias así que ojo con sus want to watch sobre todo correa upamecano y sabitzer los tres me gustan mucho los restantes tenemos a mal en con las cinco victorias que alcanza por fin esos ese upgrade pero ojo chicos su carta no ha subido más de precio es decir su carta con el hype de antes del partido estaba más cara que cuando se certificó su victoria porque porque había sobre inversión muchos de vosotros seguro os preguntáis como una carta que está en 50k y se certifica que va a subir de media baja de precio porque la gente no lo iba a usar la carta aunque suba no va a ser meta no va a ser útil lo mismo podría llegar a pasar con sergio ramos por ejemplo por mucho que veáis que va a subir es simplemente especulación no hay un uso real de dicha carta detrás simplemente la gente lo compra para luego venderlo entonces qué pasa sálvese quien pueda quien primero venda es el que primero se lleva el beneficio por lo tanto vendemos siempre antes del partido a no ser que sea una carta muy top por ejemplo varán por ejemplo ronaldo por ejemplo a lo mejor lo que pasó con tomori lo que puede pasar un hakim y o algo así que son cartas ultra top que sí que son meta y sí que son útiles ya incluso sus cartas de oro pues si esas cartas sí que podría merecer la pena quedárselas por si pasa con tomori lo mismo que con tomori y sube aún más de precio pero cartas como malen locatelli boadu silva talisca todos estos que no se van a usar aunque suban sus stats los vendéis antes del partido bien pues lo dicho locatelli que justamente alcanza las cuatro winds el sevilla que perdió también sigue con cuatro victorias tendríamos también por ahí el liverpool que está con tres el club y ver que fue un sbc un objetivo si no recuerdo mal no si un objetivo tiene las cuatro winds el betis tiene las cuatro winds y por lo demás pues bergis todavía le quedan dos semanas a los que les quedan tres partidos perdón a los que tienen tres victorias yo creo que ya los vamos a dejar porque vamos aunque sea una carta muy top a no sé que sea cristiano tal total aunque tengo unas estadísticas bueno tal le queda todavía mucho se va a comer el act friday van a bajar de precio y van a quitarle todo el hype que tienen a estas cartas incluso para tradear así que esta es la última semana que creo que los want to go van a tener una oferta de manda buena sobre todo para tradear con ellos así que los de las cuatro victorias echarle un ojo yo lo compararía entre hoy y mañana y conforme se hace que el fin de semana o le ganemos mil dos mil car monedas por carta me los quitaría de encima y por último vamos a ver las cartas que pueden tener doble boost el doble if el de la estrellita así como siempre ya estáis viendo que son prácticamente todas cartas de equipos menores de equipos con stats peores y que si no fuese por el doble if cualquiera de estas cartas sería una mierda si es lo que hay cartas interesantes denis tiene buen buen ritmo buen tiro el regate bueno minx que se quedaría una carta más que utilizable gouri que es el delantero francés como os digo que también útil y poco más kitel linsen bueno cartas que sólo usaría si eso era pedersen el lateral de dinamarca del ausburgo ya me dirás que que links verdes tiene estas cartas pero a no ser que se inventen algo esta semana y saquen algún jugador guapo meta creo que el doble if creo que es la primera semana que me daría igual prácticamente a cual elija ea sport porque todas van a ser una mala decisión así que esta sería la predicción del equipo a la semana número 10 ya veis muy completa tocando todo lo que puede pasar durante la semana que tenga que ver con este tema así que espero todo tu apoyo en forma de comentario de like y de suscripción sígueme coño que es gratis a chicos que tengáis un genial comienzo de semana pero que lo hayáis pasado muy bien el fin de la hay rompido toda y nada más muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente chao chao